¿Qué pasan pues chicos? ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo han estado? Ahí está, ahí está. Oh gente, era así. A ver, espero que no se me lajeje, gentita. ¿Cómo estamos ahí? Te extrañé mi King. Oh Miguel, igualmente bro, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Chicos, tengo nuevas alertas, eh. Para los nuevos suscriptores. Para los nuevos suscriptores tengo nueva alerta. Tengo nuevas alertas de... Nuevas alertas de estrellas. Y pues, den pues los likes y es lo mismo. Hola Mayela Gutiérrez, un saludo por favor. Soy Mayela. Uy Mayela, muchísimas gracias. Saludito para ti Reina. Te mando muchas bendiciones, muchos corazones para ti. Saludito. Chicos, comenten de dónde me están escribiendo. O de dónde me están viendo. Mientras va cargando la partidita. Gracias por esa compartida, Eduardo. La gente que comparte, pues aquí arriba sale, chicos. ¿No? Ahí está Eduardo. Y toda la gentita. Espérame. Ahí está, hermano. Aquí está. Ahí está. Ahí está, gente. Gracias por esas compartiditas. De la Ciudad de México. Ojito. Ojito de México. Ay. Dale, dale. Un tremendo saludo para la... Sí, tengo algunos seguidores de allá también. Saludito para ti. Bendiciones, Mayela. Y aparte, en tus historias no faltan mis saludos, mi quien dice. Oh, verdad, gente. Voy a poner mi historia. Voy a hacer una historia. Para mí. No me he puesto ninguna historia. Ahí está. Voy a ponerme una historia con todos ustedes, chicos. Una historia con todos ustedes. Oye, ahí no es para poner con... ¿No? Hola, chicos. Gente, ya estoy en directo. Voy a estar jugando en la región sur. Tranqueando. Vénganse ya mismo, gentita. Ahí está. Y ahí ponemos. Y vamos a ponerle aquí. No, espérame. Aquí. Ahí está. Y ahí se pone. Y luego se pone. Y luego se pone ahí. Ahí está. Mándales, por favor, saludos a mi familia desde la Ciudad de México. Ojito. Dale, un saludito para toda la familia de Mayela Gutiérrez. Muchas bendiciones, ¿eh? Su familia. Oye, ¿en qué momentos caí, hermano? Espérame, espérame. Que ya estoy en partida. Ahora sí. Vamos. Bueno, Niki. Ahí entro, boliviano. O qué pasa, compadre. ¿Cómo que boliviano? Boliviano eres tú. Mira. No. Espero que no te me lajes. Dale, mi rey. Dale, dale. ¿Me avisan? Cuando se traba esto. ¿Por qué? La actualización no. Para mí no está yendo muy bien la actualización. A mí se me traba demasiado. A menos que haga directo de la otra manera como lo hacía con el móvil. Ahí sí me va más fluido. Pero estoy esperando, gente, un envío de mi tío para comprar la tarjeta de una vez. Y ahí sí lo hacemos más piola, por ejemplo. Bendiciones para ti, Mayela. Saludos de Argentina. A la bestia. Oye, muere. ¡Muere! A la bestia. Activen la macro. Activen la macro. Bueno, Niki. Ahí entro. ¿Cómo estás? Saludito, Paolo. ¿Cómo estás? Saludito para todos, chicos. ¿Cómo están? Espérame. Me va 58 el FPS. 58 y 40. Más o menos, porque antes me iba a 30. Déjame modificar aquí unas cosas. Espérame. Déjame cerrar unas cosas. Esto de aquí no lo voy a usar. Ya. Esto de aquí ya no lo voy a usar. Solamente voy a usar. Esto de aquí. Y nada más. Chicos. Para poder ver a la gente que está compartiendo por ahí. ¿Cuándo jugamos, Niki? Ahora, cuando quieras. Voy a poner código de equipo. Termino esa partida y pongo código de equipo. Chicos. Espérame. Te quiero poner el acelerador. Vamos a optimizar un poquito esto. Para que me vaya más fluido. Y. Uy. Ahí está. Ahí está mejor. Me subieron los FPS a 70. Bueno. Vamos a ver qué sale. ¿Cómo se juega esto? Dice. Fabio Acosta. Pues. Lo descargas de la Play Store. Descarga de la Play Store. Si eres de móvil. Si eres de celular. Pues. Descargas de la Play Store el juego. Y. Y entras. Te creas una cuentita. Un nombre. Y juegas conmigo. Hablamos por el micrófono. Si es que. Puedes hablar. Y nada. Y nos divertimos un rato. Es solamente para matar el tiempo. Después. Una jornada de trabajo. O algún. Estudio. Pues te relajas un ratito aquí. Ya. Y nada más. Hasta que te. Hasta que te des sueño. Y ya luego te vas a dormir. Bueno. Eso es lo que yo hago. Yo lo que hago es. Trabajo todo el día. Y en las noches me pongo a hacer. Stream. Y pues juego esto. Estaba pensando. Jugar este. Icklace Royale. El solo otro juego. Porque ustedes saben que el Free Fire. Este. No le da muy bien a mi PC. A menos que mejore la Ryzen. O cambie pues el procesador. Pero ya. No sé. De repente. Ahora. A fin de mes. Cambie el procesador. Y ahí si me va a ir más bacán. Y eso que yo no juego con todas las gráficas. Solamente juego en suave. Pero bueno. Vamos a ver. Que procede. En PC. ¿Cómo juegas? En PC. Pues simplemente. Tienes que descargarte primero un emulador. Tienes que descargarte un emulador. Yo tengo el Blue Style 5. O hay varias versiones. Y. Hay otros más. Pero. Nosotros los streamers. Usamos el Blue Style. Y ahí pues. Ahí puedes. Ahí en el Blue Style. Pues ahí tiene incorporado la Play Store. Igualito. Y lo descargas. Y todo eso. Descargas el Free. Y nada. Configura los controles. Con las teclas. Y listo. Te acostumbras. Poquito a poquito. Te acostumbras. Nicky. ¿Cómo te encuentras en Only? Quiero para que mi perrito se distraiga. Dice. Uy. Bueno. Chicos. Estaba pensando abrir el Only. Pero. Quiero llegar primero a los 50k. Aquí en Face. Y abro el Only. Llevo a los 50k. Y llevo a los 1000 viewers. Porque. Mayormente me quedaba en 700. Pero ahora quiero. Ir con fuerza nuevamente. A los directos. Recuerden que los sábados y domingos no hago directos. Pero. No sé. De repente. Este sábado sí lo voy a hacer. Porque yo no tengo cosas que hacer. Voy a tratar de ponerme al día chicos. Porque he tenido mucha baja de vistas. A lo anterior que. A las anteriores vistas que tenía antes. Era porque hacía constantemente directo. Hacía directo en la mañana. En la tarde. En la noche. Pues. Ese tiempo. Pues sí. Tenía un montón de gente. Pero ahora. Eh. Ando trabajando más. Y. Pues. Ayer desprendí directo. Una hora duré. Porque me estaba durmiendo en directo. Y me dio sueño. Y. Y. Pues. Tuve que cortar. Pues gente. Ahorita también. Tengo sueño. Pero estoy cansado. Del trabajo. Pero igual. Me voy a quedar una hora. Dos horas. Y este. Y así por ejemplo. Pero. Así es pues chicos. Quiero lograr muchos. Muchas metas. Muchos propósitos. Pues tiene que luchar. La mierda. Así es. Termino esta partida. Y pongo código. Para jugar clasificatoria. Jugamos decla. Pero. Me ayudan. Porque. Los FPS. Me están yendo muy bajos. Cuando yo transmito de esta manera. Como no tengo trajeta gráfica. Me consume más. El procesador me consume más. Y. Por eso que. Por rato se ve un poco lajeadito. Pero. Bueno. Ojalá. Aguante hasta el fin de mes. Fin de mes. Tengo pensado. Comprar este. Cambiar de. La Ryzen 3. Que tiene actualmente. En la PC. Cambiar por una Ryzen 5. No es mucho. Pero una Ryzen 5. Si. Con una Ryzen 5. Estamos. Bien. Más o menos. Pero. Obviamente que va. Va a ir mejor. Hola. Previa de Nueva. Yo. Ya soy heroico. Cuatro estrellas. La bestia hermano. En serio. Wow. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame mi rey. Para yo poder. Ayúdame para yo poder. Este. También. Quiero llegar heroico. Gente. Nicky. ¿Por qué te pintaste los labios? Ponte en serio. ¿Cómo que los labios? Mi rey. ¿Qué fue? Mano. Si no. Quédate con la luz de LED. Por eso es que es algo así. Mi rey. Y si me pinté los labios. Porque te quiero dar un besito. ¿Puede ser o no? ¿El dúo o escuadra en BR? En Estados Unidos. Uy. Mi rey. Pero yo ahorita me encuentro en surf. Me encuentro en surf con una cuenta botsita. Que la quiero esta cuenta dejar en... No sé pues. Ahorita estoy jugando normal. Sin bypass. Sin nada. ¿Por qué no estoy jugando con bypass? Porque ahorita está en el mantenimiento. Para que no haya ningún inconveniente. Jugando. Oh. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Muere! ¡Muere! ¡Oh, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué ratón! ¡Ay, qué ratón! A ver, voy a jugar la... Voy a jugar de Ecla. Vamos a ver cómo me va de Ecla. Hay gente de sur, de esta región, chicos. Me avisen si hay gente de esta región. O no sé, pues. Pongo código, no puedo unirme. Ah, no. Los que son de Estados Unidos, no. Los que son de... Voy a jugar una partidita más, ¿ya? Mientras me espanean la gente de sur para abrir código. Porque como no están viendo el código, voy avanzando jugando yo. Porque está demasiado bajo la cuenta. Y... ¿Qué tal, pa' gente? ¡Oh, Miguel! Ven para acá. Ya, ven, ven. Voy a jugar tú con Miguelito, eh. Miguelito, eh. Código de equipo, mi rey, ven. Ahí está, ahí está. 3384004. Ahí entro para bajar puntos, mi king. ¡Ah! Yo quiero subir, hermano. Ya. Si van a entrar, entonces vamos a poner escuadra. Vamos. 3384004. 3384004. Chicos. Los que van llegando, pues van dejando bronce uno. Sí, pero hermano. ¡Oh, no seas burlón, eh! No seas burlón, eh. Vas a ver que de aquí a una semana va a estar en... Heroico con dos estrellitas. Ahorita estoy jugando normal, pues, gente. Estoy jugando normal, pero ya van a ver. Mañana. Ya mañana arrancamos con los poderes, pues, gente. Ahorita todavía porque... Están testeando, pues, gente. Espero que no haya ningún problema. Nicky tiene la imagen muy cerca, dice. Y no se mira bien, dice. ¿Cuál, hermano? ¿Cuál? Ah, eh... ¿El juego quieres que lo aleje un poco más? Pero el código está ahí. 3384004. La región sur. Ahí está, hermano. Claro, ahí está. Ah, buscando la racha de 10 bullas. Amigo. ¿Cómo está, amigo? Ah, la pantalla del juego. La pantalla del juego está muy grande. ¡Nego con bala bestia! Dos estrellas. Déjala así, entonces. No pasa nada. A mí me gusta así para poder jugar en... Para poder jugar... ¡Uy! Me van a acarrear, ¿ah? ¡Uy! Me van a acarrear. ¿Uno más? O emparejamos, ¿ah? ¿Uno más? ¿Uno más o no más? ¿Hay alguien más? No tengo amigos todavía aquí. Esta cuenta está nuevecita. Voy a agregarte a ti. Y voy a agregarte a ti porque son seguidores. Dale, dale. Me falta uno de sur. Soy patrón. Dice, dale, mi rey. Aceptame la soli. Igualmente, nego. Aceptame la soli, chicos. Ya, listo. Ah, nego. Aceptame la soli. No, ya no puedo bajar más ya. Ya no puedo bajar. ¿Y tú, otra cuenta? ¿Las cuentas? Yo no tengo cuentas. Todas mis cuentas fueron monetizadas. Para poder comprarme el procesador, wey. Estoy juntando. Me faltan 50 dólares. Se escucha como poco. Ah, dale, dale, dale. Uy, mira el lobby. No, mano. Pero estos botitos son más insanos que uno, wey. Sí. Esos botitos igual la pasan paredes, pasan casas, todo. Pero hay pocos. El resto son jugadores. ¿Qué? ¿Esa máscara, nego? ¿Esa máscara también hay por países? ¿Esa máscara que tienes, hay por países? ¿Tu máscara sale con... de Argentina? No, 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 no. ¡Esa máscara, nego! Interacta, nego! ¿No está máscara? ¿Puedo vivir? ¡Esa máscara, nego! ¡Esa máscara! ¿Sí? A ver, nos vamos. Eh, ¿quién? Oh, mano. Es mi primera partida. No, soy gato. Ah, ya, ya, ¿qué? De arranque, menos 70 es. El que tiene miedo a morir. Claro. Ya, vamos, nomás. La vida no vale nada. Ah, su madre. No hay arma. Mira, mira. Mira, mira. Mira, loco, no hay un arma. Ah, soní un arma en esta casa. No. Acá hay, acá hay, acá hay gente. Acá tengo dos. No. No. No, no. No. Le reventé la cabeza acá o no? Está marcado. El que está marcado está tocado. Pisa, Nicky. Pisa, pisa, pisa. Ese era mío, pero compadre. ¿Cómo vas a hacer eso? No, no. ¿Cómo te vas a robar la suena? Aira, aira, aira. Acá hay otro, acá hay otro. pero que hay otro oh no no tengo balas, no tengo balas no tengo balas hay una arma por acá oh vengan tengo dos al frente, tres acá en 165 oh mi internet mano ahí ves mano acá en la pared hay uno y al fondo en los carros hay otro por mi internet no da ¿cuándo? a la derecha a la frente voy a retroceder Nicky si estoy retrocediendo hola buenas tardes buenas tardes? buenas noches compadre estos recién se levantan ¿cómo estás Rivero? saluditos voy a la tienda para revivir a ver corre pero voy a quitar la bulla porque me están lajeando la bulla mira de acá hay gente acá, hay gente acá venga, venga, venga voy, voy, voy ¿por qué fue con la garita? le falta un pedazo ¿así es? enemigo a la vista enemigo a la vista pero con toque se fue para la garita, se fue para la garita vamos tocaba, tocaba uno, acá tocaba uno a ver, a ver, a ver a ver partíale, partíale, partíale te lo voy a revivir a eso oye, estabas ahí loco oye, han cambiado la garita, ¿no? también, no sé cambió todo todo humano ha cambiado a ver no, la concha de temada espera, espera, espera oh, no se ha malcriado, ¿ah? vale humano, ha caído otro, ha caído otro ¿dónde están disparando el otro, ah? la casa ¿qué tal? la casa oh, tú ves se la te ha marcado, Manu no, no hay más si mierda le quito si mierda le quito ¿Hay más? No, no hay más Uy, quiero armar el corte Ya revivo a Messi medio que no se baña 100 moneditas nomás Botín aquí MP5 ahí, con un chip ¿Por qué no le puedo revivir a Messi? Ay, eso son ¡Ay, levanta a la Messi! Yo reviví Yo era un franco Necesito un franco ¿Alguien tiene esta llave para entrar acá? Acá hay una barra, yo creo Ya la cogía, cogí la barra que estaba ahí No, hay balas nomás ¿Quién tiene la llave de esta vaina? Acá, acá tengo una llave Mire, escúchalo, escúchalo, escúchalo Aquí hay un Scar con un chip Si es que juegan con el Scar Abre, pues, la llave Yo tengo llave, yo tengo llave Algo bueno de ver acá Algo bueno de ver acá Ahí tengo la llave, espera, se baña Pero le haganse un poco, ¿sí? Yo solamente quiero un franco, nada más Quiero ver si hay A ver, vamos a pillar Ahí hay uno, creo, ¿ah? Ahí hay uno, ahí hay uno No hay balas ¿No hay nada? Ahorita el... Está torceta Me llevo la carne ¿Quieres decir que ya tenemos la partida ganada, ya? Ya, partida ganada Tengo barre Neta me locura Neta me locura Sí, más 60 Más 60 Más 60 Más 60 A mí me van a subir A ti te van a subir más 120 A mí me van a subir más 5 Mañana ya Mañana sí Ganamos más rápido Botín aquí Unas famas Con 4 chips Uy, pared, pared Tengo 3 Oye, la arena que hizo con mi garita Oye, yo recién me di cuenta Yo pensé que estaba lajeado Falta un pedazo Falta un pedazo Oye, está caiendo Oye, está caiendo Oye, han caído Lo mantén el aire, oye Lo mantén el aire Buena, buena ¿De dónde ha revivido, oye? No sé No sé No sé, no hay gente Es que son bochitos Pero los bochitos están ahí Escondió Y su pala Pasan paredes Oh, ¿qué fue? Arriba, arriba Oh, pared, pared, pared No 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 Ese no es bolsito, güey O me dio capa No No, ese es hacker, güey Esa es cuadra, güey Más uno Ese, ese No, mal Oye, no me sube puntos No me subió nada Y esa cuenta, bot Mite la nueva cuenta Esta cuenta la voy a rankear Apenas Se libere mi Mi bypass Para poder subir rápido Y luego la regalo Esta vaina Oye, no me subió nada A mí me subió más uno A mí no me subió Pero nada Vamos Vamos a probar Decla Vamos Vamos a probar Decla Código Ah, no, ya entró Ya este Nos botaron el toqueo Ya Vamos a probar esto Necesito juntar oro Para comprarme A mis personajes A ver Vamos a ver Alto A mí, por favor Me lo regalas Sí, mano Te lo voy a regalar Pero déjame Dame 10 días Para rankearlo A ver A ver Como me va Fps de 40 Ahora tengo los Arriba Arriba, arriba, arriba Primera sangre No, arriba y uno Y acá abajo Y acá abajo Ay, Dios Gracias Ya ve, patrón La insanidad Ay, la macro, amigo Ya, ya, ya En la cabeza Está tan Tantas vueltas Para que te suicido Es que tú le haces nada Todo 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 Cuidado 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 Están con Están con Están con Están con Están con Están con Vamos Para allá Tomado Tomado Uy Me Me Están Todos Están Escondidos Primera Sangre Ay, ¿Quién Retrasee? Ven, ven, ven Uno No No Ya No Ya Uy Menos Mal Ahí está La Tumbe Estaban Dos Escondidos Asesinato Doble Asesinato Doble Escondido Me voy a ver Un francazo Ay, me fue Franco Necesito Equipo Vamos 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 Se puede Se puede De todos Están acá Al fondo Uy No Le contó Mano Acá Primera Asesinato Doble No 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 Mátalo 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 Asesinato No Mátalo Ay, se me trabó Se trabó Compadre Enemigo a la vista Se trabó Compadre Necesito equipo Cómprame un franco Gracias Ya Ya ganamos Ya ganamos Ahora sí Ya ganamos Ahora sí Ya ganamos Niki Vos cubrí de lejos Y nosotros Vamos a borrullo Sí, 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 sí Pero no Es honesta Todos están por allá Están por allá Primera sangre Asesinato Asesinato Maldito Acá van Acá conmigo Asesinato triple Oh hermano Pura capa Pura capa Ese loco Horrible Horrible Niki ya entra Para carrearte Ya, abrí código Ya A la bestia Bueno Voy a activar Voy a activar Mis poderes Creo A ver 40 75 10 4 Uno más Uno más Código de equipo 40 75 10 4 A ver A ver A ver A ver A ver Gracias. Gracias. Chalones. Gracias. ¡Ah! Ya me acordé de ti. ¡Chalón! Tú eres de la optimización, ¿no? Hola, me vi en Reco Recién llego, pero loco Hace tiempo que yo no entro al cine más ¿Qué fue? ¿Cómo va esa vaina? ¿Está funcionando o no? Hasta que me he hecho a llorar por la hueva, creo Primera sangre ¡Ay, comienza a llorar! ¡Ay, comienza a llorar! ¡Otra tocada, Anderson! ¡Otra tocada, Anderson! ¡Ah! ¡Maldito! Se construye, a mano Toque oscuro con su patrón ¡Asesinato doble! ¡Ah, la bestia, loco! ¡Ahora está tarde, mano! ¡Estamos con 4-4! ¡Ah! Está loco, mano ¡Nos vemos! Oye, vamos a jugar a RP, en serio Espete, esto me va Me está desoliviendo Tiene que llegar para acá reales Sigo esperando, sigo esperando Esa es de Luka Cuando me está jugando, se le jodiendo Vale, me estoy pegando ¿Era 18 o 15? ¡Ayuda! ¡Primera sangre! ¡Ayuda! ¡Oh, mando, vi! ¡Oh, Niki, ven, Niki, Niki! ¡Asesinato triple! ¡Ese está loco! Está loco ese Está loco, está loco Pero, dale una partida más Porque ando Prendiendo recién, acabo de salir de la universidad Ah, ya Dale Ando frío, todavía ando frío No ¡No! ¡Dazos, man! Primera sangre. ¡Ayuda! ¡Habla, pego! ¿Está funcionando o no? ¡Asesinato doble! ¡Oh, ya murió! ¡Ya esa huevada! Mi internet. ¡Oh! ¡Vigilazo! ¿No dice que tengo? ¡Sígueme! ¡Ay! ¡Acá viene! ¡Me salió en tres! Se puso pared. ¡Vale! Primera sangre. ¡Está tocado, está tocado, está tocado, patrón! ¡Le bajé de 150! ¡Qué asco, patrón! ¡Bajado, bajado, bajado, bajado! ¡Bajado, bajado! ¡Bajado, bajado! ¡Bajado, bajado! Asesinato triple A ver, a ver, pasa la cape a probar, no me hueves, ¿eh? A ver, pasa la cape a probar, no me hueves, a ver, pasa la cape a probar, no me hueves, a ver, pasa la cape a probar, no me hueves, a ver, pasa la cape a probar, no me hueves, a ver, pasa la cape a probar, no me hueves, a ver,rynilas, bras, defensivela cloud, no me hueves, a ver, pasa la cape a probar, no me hueves, a ver,acer. Me voy a dar, pendejo. Pasa para probarlo primero si está funcionando o no. Me voy a dar, pendejo. No, no, no quiero. Quiero agua ya. ¿Tú mejor? No quiero, no quiero. No me quiero molar. No quiero este más. No, no, no quiero a mí. No quiero. Tengo seis. Quiero ir a hielo. Quiero hielo. ¿Quieres? ¿Todo bueno? Pachita, pachita. Sí. Respóndeme, pendejo. No me mueves, hermano. Ah, tengo. Tengo, compadres. Me quieren muevear. Hola, 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 hola. Hola, Ivana. ¿Cómo estás? Ivana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ibañita. Ibañita. En duro de escuadra, no sé. Me va medio trabado. No sé por qué. Tengo que esperar hasta fin de mes, pues, gente. Bien, bien. Tanto tiempo. Sí, hay tanto tiempo. Ayer corté directo porque me dormí temprano. Estuve cansado. Ahorita estoy aguantando porque igual tengo que quiero dormir, pero... Por lo menos quiero durar al menos dos horas aquí. Estoy quedando bien bajo. Bien bajo por el strike que me cayó. Sí, gente. Me cayó el strike, la vez que vas a ver. ¡No, amigo! ¡Horre! Este es un botcito, hermano. ¡Qué asco! Mira, ahí se me ha salido todas las paredes. Vamos. ¡No! ¿Quién fue? ¿Ah? ¡Oh, mira este hackerón! ¡Oh, mira ese hackerón! ¡Oh, qué rata, hermano! ¡Mira cómo me mató un loco! ¡Ah, su madre! Ya no quiero jugar frío aún. Ya no quiero jugar frío, gente. Bien, bien, feliz porque ganó Argentina. ¿Ganó Argentina? ¿Qué ganó? Yo ni idea. ¡Ay! ¿Qué fue, hermano? ¿Quién me mató? Este es el que me mató. Ah, este es hacker. Una cuenta botsasa. No puedo activar nada ahorita, Luis, porque ahorita está en mantenimiento. Lo están testeando. Por eso es que no puedo activar nada. A la bestia, hermano. No puedo activar nada, loco. El partido, pues. Hubo partido. Es que yo ando muy desconectado de la noticia, de todo eso. Me estoy trabajando. Ah, ya, ven, ven, ven. Ya puedo por clasificatoria, ven. Ya, ven, ven. Mano, soy Onichan. Pone código. Entren todos los que son del sur, pueden entrar. Hay varios ya que están con poderes. Sí, pero, hermano. Pon tu voz normal, mano, porque te voto. Hay varios que están ya así. Pero el que yo tengo, no sé por qué demora, porque están testeando. Voy a buscar otro para promocionar, creo. Me voy a preguntar, ¿eh? Me voy a preguntar, ¿eh? Yo voy a jugar más tarde. Ah, dale, dale. Cuando quieras. Yo voy a estar aquí dos horas todavía. Hasta ahora que me doy el sueño. Yo voy a jugar más tarde. A ver. Vamos a jugar. Hasta que por ahí llegue uno. Emparejamos, ¿eh? Voy a buscar el bro que me había dicho. Bueno, una vez me dijo. Un hilo. Para el cual? No. Un hilo. Ah. Un hilo. Ah. Ah, ¿qué fue? Toma uno ahí ¿Oye qué? Está loco eso, ven 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 bro No mano Está loco Enemigo a la vista Enemigo a la vista Asesinato doble Petita 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 No me acuerdo Vamos No mano Primera sangre Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Primera sangre Rápido la vuelta Asesinato doble Asesinato doble No Está tocado Está tocado Está un tiro Terminados Head there Enemigo a la vista Primera sangre ¡No, joder! ¡Ah, la veo! ¡Asesinato triple! Yo no me acuerdo cómo era Pero ¡Vamos, vamos! No sé dónde la has puesto, cero Hola, Nicky, ese ratón Hola, Nicky Ay, no me compré nada, hermano Por estar mirando Bueno, Nicky, lo veo Te mando muchos besos Y abrazos fuertes Dale, Ibanita Muchas gracias Cuídate mucho Hola, Lian Hola, bendiciones a tu familia Lian, saludito, hermano, eh Igualmente, bendiciones para tu familia Uy, mano No me compré nada Maten a uno, porfa ¿Crees que llegaste ya? ¿Crees que llegaste ya? ¡Quiero arma! Comence uno, P-crack Primera sangre ¡A la mierda! ¡Arriba hay uno! ¡Qué asco! Hola, ratón ¿Cómo estás? ¿A qué hora tuvo ese dos franco, güey? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba en el tallo hay uno! ¡No! ¿Cómo estás a arreglar así, güey? Asesinato doble Doble Vector, hermano ¿O no? Parecía doble Vector Ya se va Ahora sí Ya ganamos, ya Ya ganamos, compadre Necesito equipo Ya no, ya Primera sangre Primera sangre Uy, pasó flash Por allá, hermano A la vuelta Está la de vestido A la vuelta está la de vestido Asesinato doble Asesinato doble ¿Qué hay, criminal? ¡No! ¡Está un tiro! Asesinato doble ¡Está un tiro el criminal! ¡Ah, la bestia tonta por abajo! ¡Nike, ahí entro! Sí, sí, hermano Entra, entra Para que me ayudes ¡Está un tiro! ¡No! 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 La ganamos La tenemos que ganar La tenemos que ganar sí o sí Necesito el poder de mis balas Necesito el poder de mis balas Ya estás rata No, no te trabes Se va a trabar Primera sangre No, al arriba Corre, corre, corre Bien, bien, bien Buen trabajo Bueno, bueno Código de equipo, hermano 4988804 Vamos, gente Código de equipo Oye, ¿por qué no hablas? Puedo normal, hoy pendejo Puedo normal porque Me van a bañar Nicky, no te tengo, dice Entra por código de equipo 4988804 Y acá te agrego Baja el directo, Pemano Baja el labio del directo Ya me salí Ya, una más Una más, una más ¿Dónde puedo conseguir más dinero Para comprar personajes? No sé Quiero comprarme a... A Rafael Es hora de dar una vuelta No sé Como se llama Comprar con... Con oro Personaje Si 10.000 de oro Ya A ver Voy a... Voy a comprar a... Es hora De dar una vuelta Alok Está sentindo a energía Lo que antes cortaba Llamantes Cuando todos lloramos Está sentindo a energía Ay, yo lo regalamos Ahí está Me compré Alok Como se sube de nivel Eso sí no sé Déjame ver Como se sube de nivel Es hora de dar una vuelta Creo que... Cuando dices un nombre De tu personaje Chegó la hora Solta el som A tu izquierda Ahí un este de nivel ¿De nivel? Porque te está apretando Ah Está sentindo a energía Ya, pero tiene... Pero como lo subo Mejoro tu bien Que lo con diferentes Usando las batallas Eso Una vez alcanza Los niveles Que te vas a parar É hora Do show Para recompensar El vínculo No, esa es para... ¿Cómo se mejora Gente esta hueva? A ver, a ver No, ya no hay para subir ¿Cómo es? O ya no, ya no hay mejora No, ya no hay mejora Ya Ya no hay No, dice No, dice No, todo es un solo nivel No, más allá Puta madre Man Entra Entre hechicitos Bueno Ahí tiene Es un solo nivel Sí Es un solo nivel O se podía subir Es un Ya no se puede Ya no es para Armas A ver Vamos a ver Tienes que jugar con el personaje Para subirlo Todavía Dicen ¿Sí? Sí Está mal Mientras más partidas Más nivel Va subiendo No tengo ropa Regáleme ropa No tengo Soy pobre No tenías una chamarra plomo Creo Este es pe Este es sin chamarra Tazo Pi 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 Ya vamos a jugar Hoy día vamos a jugar Hasta la una ¿A qué hora es? Son las 9 y 41 Temprano hermano Temprano Tres horas con 20 minutos Tienes fácil Me quiere levantar la mira No Oh no sé si me interneo Este juego Que está mal El interneo Ah su mano Acá atrás Primera sangre Hola Uber ¿Cómo estás Uber? Región sur Mi rey Asesinato doble Asesinato triple Es un panel ¿No? ¿Qué? Tú usas panel Ajá Rats Ah Esta está aquí Me llama Está actualizándose Ah Ahorita lo están testeando Mañana Mañana lo ponen A vestido Mañana ya me ven A veces maestra Si puedo Todo el día Necesito equipo Pero mañana Por el día Sigamos Mañana voy a aprender A ir a ir Temprano Creo Voy a trabajar Hasta el mediodía Estaba haciendo Un video De mi chamba De como me levanto Y como me voy al trabajo Te falta No lo vi Editarlo No, de res No lo vi Todavía no lo subo Viste mi historia Que subí Cuando me levanté No, no No lo vi Todavía A la mierda No Primera sangre Que asco 8-3 Elimina Bueno Había uno en la torre Ahí está La casita La casita La casita Ayuda Me tiré a uno Con ese Ayuda Ayuda Oh Jorge Paras muriendo Allá arriba No Asesinato Doble Ese es un talo Ese es un veterano Sí, sí, sí Se le nota Por el Por El es veterinario 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 Parquecho No Creo que Ensepó Un bug Para meterse Esas cajitas Y poder salir Fácil O me ha tocado Con O me ha tocado Uy Le mataron El veterinario No lo vi Viste No lo vi 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 No, se puso a cargar Esta Se puso a cargar La hueva El veterinario Ha sido vivo Yo ya maté al veterinario Ya Sigue vivo Es el veterinario ¿Qué? Hay dos Hay dos iguales No, yo maté Yo maté al veterinario Ya Ah, no Hay dos Ah, son Son dos Son dos Yo maté a uno También así Ahí está Ahí viene Atrás 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 Asesinato doble Te estafo Estarí te estafo Ah, su madre Voy a comprarme un franco, pero, compadre Puede ser, ¿no? Pasa, Pepe Necesito equipo Igual vamos a perder Igual vamos a perder Necesito equipo No importa, mañana nos recuperamos, compadre Oh, Nicky No me deja de tocar hacker Por eso yo no quería jugar más dick Ah, ¿sí? Siempre hay hacker Estaba en Diamante 4 Y me paraba Estaba jugando con mi amigo de PC Y me paraba tocando con los pandilleros Tu amigo es hacker Sí, lo que Cuando tú eres hacker Te toca comprar un hacker Ese es Blacklist La deliste Ya cuando juegas con hacker Blacklist Y juegas con puro hacker No me atreverá para viajar Oh, Chistris no habla, ¿no? No, 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 no Enemigo a la misma sangre Creo que está con su mamá Ahí no Hay uno arriba en el granero No No Ven, ven, ven Pon, 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 pon Ah, granala Agáchate, agáchate No, del granero hay uno Asesinato, doña Erra 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 Se veterano Se veterano Se deportizaron Se veterano Atramo a la de medias Reventó todo Antes dabas un rojo Era un milagro Ahora tú Era un rojo También Le bajé 150 No te cuento, no murió Oh, mano Primera sangre Hay uno más al fondo Esto, tío Ah, lava Ve, ve, ve Chistris Tío, pues Blacks a la mierda asesinato triple el chiquito es mejor con el cuate no bajo de rango ahí tengo protección como digo 537024 código, código, código aquí en este broma me va a pasar no, ahorita no se ah, voy a probar una pa'l listo, pa'l listo el infiltrado el infiltrado hacker a mí que reinicio temporada en la noche de reinicio temporada ¿cuál? ¿VR? no, en... en deckla aún ¿deckla? ¿sí ha reinicio o no? sí, ya reinicio, te cuento de lo que pasa tenía mi escuadra, íbamos jugando nos faltaba una partida pagando para subir a más que era a las 10 y 26 a las 10 y media se actualizaba íbamos ganando 3 y este, del otro equipo quedaba uno le tiré una para nada y nos botó el juego a la madre encontré con dos a cabrón primera sangre todos están allá, ¿no? sí la M500 la M500 ya no pega como antes, ¿no? están nerfiados, ¿no? asesinato porque si esto cuando duro es la XM8 la P90 y la Kingfinger le han quitado rango daño, no sé qué a la MP5 también ya no pega mucho ¿sí? ¿y que será que solo conmigo subiste? o si no pero que veo que eso no te ayuda o qué fue o qué fue oye, el otro oye, tiene bala mágica sí, está con bala mágica sí, está con bala mágica ay, no, marica otro hacker más asesinato triple oye, mierda tiene bala a comprar granada granada aunque igual no va a matar eso tira en granada a un lado oye, lo tomo ya se compró todo lo que van a correr todo bien oye, ese ya no alguien es Nicky si no, dije necesito equipo de las balas mágicas lo malo es que sabe dónde estamos ven, ven, ven está al fondo está al fondo la subarista vea, miren, me mató también él no te da hasta que no se acerque vea tiene que acercarse bien está al fondo mándale él está acá arriba ya está ya está ya está allá está allá está ese güey asesinato triple qué asco puta madre ya ya mataron lo bueno que no es de esos hackers que salen de de cuatro cambiando armas y matan a todos chaleco bueno yo hubiera bachado ahí está primera sangre asesinato doble acá está te vi en te vi en mi amo maldita si nunca se asubir subí a nivel nivel 9 pendejo pero un toque abrí un toque mi disco me pregunto me pregunto voy a terminar cachorro si nunca se asubir huy ¿Qué fue? Mañana reciente llega el panel, ¿no? Sí, no, sino más tarde, estoy esperando. ¿Cómo que se llama? ¡Hey! ¡Oh, Nicky, pendejo! ¡Hey! ¿Qué fue? Ya, pégame, cucha, tomar lo que me debes. ¡Qué huevón, que te atarranteas por 10, huevón! ¡Pasa, pasa, paga tu número! ¡Ya te dicto! ¿El mismo que tienes o otro? ¡No, no! ¡Otro, otro, otro! Ya, mándame WhatsApp, mándame para copiar y pegar. ¿Y qué fue de esto? Ahorita te paso tu key, pero... No, no, pero igual, ¿está funcionando esa huevón o no? No, nica. Lo sacarán, pues, a las 11. 11 por ahí. Estamos en testo, hoy. Sigue enteando. Me pasa la captura, pendejo. Te voy a dar... Te voy a dar 11, ¿ah? ¡No se me ha escuchado mal! Me tienes así hace dos meses, ¿no? Oye, ¿qué te iba a decir? Habla. ¿De Nante King está transmitiendo este... pantalla? Y, oye, ¿ha cambiado el... el NAM PC? ¿Salen pequeñitos, creo? No, está locazo. ¿Serio? ¿Salían personajes pequeñitos del otro equipo? No, 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 sí, esto... ¿Está normal? Sí, sí. Y... Otro hack, otro panel de esa huevón. Ah, sí, de repente es el Ongly. El Ongly tiene esto. Que se ve en las personas que se ve en las paredes. Ah, con razón yo estaba compartiendo pantallas. Ya, mano, ahí te voy a pillar ya. Oh, ¿me escribes a mi WhatsApp ahora que está? Sí. Dale, dale. Me pasas con tu, ¿no? Sí, bueno. Te voy a mandar mi foto también, ya. Sí, qué chiste. Cala fe, gente. Falta media hora. Falta media hora, crack. Falta media hora o a las 11? ¿Cómo estás por ahí, bro? A las... Ni que creerme para... A las 10 es como si fuese otro día. Sí, no. Por eso ahí reinician todos los juegos de su modo. A la bestia. A ver, vamos. Tome, denle mi ojito. Ya. No, me olvido comprar esa. Te cambio. ¿Quién quiere la M500? Te cambio, pero no quieres... Me voy bien. Dame tu otra... Tu USP. ¿Tu USP? No. La otra no. La de dos, la de dos. Ya. Hola, Nelo. Tu reiki. Luis. Luisito el chamaco. No, mano. Está tocado ese. Me dejaron liso. ¿Qué fue ya? O mejor voy a jugar Clash. Ya me va a ocurrir el frío. Hacker. Ah, pero cuando tú tienes, sí. Sí, vale. Saludos para Uriel. Ojito. ¿Quién es su líder? ¿Su tío? Perdón, mano. Mi tío me llamó para llevarle una... Ya me... ¡Primera sangre! ¡Uf! 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 ¡Hack there! ¡Gracias! 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 ¡No, está un tiro! ¡Ayuda! Voy, 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 voy. Acá hay uno, acá hay uno. Asesinato doble. ¡No, malditas! Sí, vamos a ir a parar el otro lado. ¡Está tocado! Asesinato doble. Sácalo ese Goku. Goku es el más pro. Goku es mi sobrino, mano. No lo puedo sacar. Manco, cómprame un franco. Necesito equipo. Oye. No, no, no. ¡Cómprame un franco, loco! Ya se acabó ya. ¡Frax! Ahí está, ahí está. Vamos, vamos. Vamos. Internet... Internet... Uy... Tomado, tomado arriba. Primera sangre. No voy a cometer que estoy con el mundo. Ya no va a revivir arriba. No voy a cometer ni... ¡Cayó, cayó o no? Asesinato doble. ¡Gracs! Asesinato doble. Muerto, muerto, muerto. Como voy a reiniciar. Miki, ¿qué pasó? Ya no pegas nada, creo. Sí, mano, la actualización ha movido mi sensibilidad, pero ya mañana la voy a recuperar. Se ha movido mi sensi, pues, mano. Ya mañana la recupero. Mañana salen mis balas con curva, con chanfle. Claro, hermano. Ahorita estoy calentando. A ver cómo está la situación. Ya, hermano. Te vas de pepa. ¡Ah, no! ¡No! Primera sangre. ¡No tocó, no tocó, no tocó! ¡No sigo! ¡Le bajé 150! Espérame, espérame. ¡Agáchate, agáchate! Sígueme. Ya. ¡Acá está, acá está, acá está! ¡Acá está, acá está! ¡Acá está, acá está! Bien, compadre. Tú sí, ¿ah? Pisándola, pero... Muy bien, muy bien. No te acusas de caña. Necesito equipo. Pásame, P. Pásame mi franita. Queda, compadre, queda. G. Pásame. ¡Gracx! Necesito equipo. Necesito equipo. ¡Gracx! ¡Avenzamos! 1ª sangre Asesinato doble Suki ya murió, ¿no? Enemigo a la vista Se ha molestado y me están haciendo en mota, no vea Petita, Petita Asesinato doble Pisada, qué asco Barbie, tú, pisándola Necesito equipo Necesito equipo Oye, Nicky, ¿puedo jugar con vos? Claro, mi rey Entras por código de equipo Ahorita voy a romper código Fundación de agrupación Clares Y algún churro Fue Lo No Ya Ya Que asco con su... Primera sangre No, ya fue Asesinato doble No puede ser Paramos perdiendo Paramos perdiendo bro, un código nuevo Entra Jose 5883904 No quiero hacer esa vaina Ah Ni que estas perdiendo cada partida asi loco Te perdiendo varias partidas Te perdiendo varias partidas mano Cochino El código 5883904 5883904 No Vamos Falta uno No Se me fue el internet Dice Oye Oye Karina Mano soy yo ni chan Se me fue el wifi Hola Sebas, como estas? Como estan chicos los que estan por ahi Compartiendo gente Oye 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 Asesinato triple Necesito equipo Nicky, ¿qué pasa, cabrón? ¿Vos te meto un me? ¿Quién no vas a hacer un me, gay? Nicky, ¿de qué me perdí? Ah, pues, de nada Enemigo a la vista ¿Quién no vas a hacer un me, gay? ¡GRAX! Asesinato doble La bestia Ay, sí, bueno Nicky está nos rematando a su compa Y no nos reíbe Sí, loco No me di cuenta, hermano Pensé que era el enemigo Y era mi compa En vez de revivirlo, le estaba metiendo más balas Estoy loco, ¿no, gente? Primera sangre Soy loca Soy loca Still on cooldown Asesinato doble Estoy loco, gente ¿Quién está? ¿Quién está? Ah, su mano Y por qué nadie sube Saca un click de esa parte de mano ese Donde lo remata Ah, ya, lo voy a hacer Pero ustedes pueden sacar clicks Pongan sacar click Y ustedes lo sacan Y yo lo subo Oye, Nicky, ¿puedo jugar con vos? Claro que sí, hermano Oye, en el directo hay dos clicks Un click donde me mató un hacker de BR Y el de Nante ¿Qué? Ando más o perdido Arrematando a mi compa Still on cooldown Still on cooldown ¿Ah? De acuerdo Coño ¿Están pesando aquí, hermano? ¿Están dentro? En la arrematando aquí primera sangre le metió un tiro le metió un tiro le metió un tiro asesinato doble asesinato triple bien bien vamos a seguir tengo parado no 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 mano mano ayer mi vecino se metió a la casa de la vecina pusieron música mucho volumen salió después de tres horas no que había fiesta había fiesta seguro compañero asesinato doble shonito shonito más hacker de los hackers que no hay nada donde estamos hola ricky y ratón no se estaba acá pero estaba acá jugando y se fue ese es mi id dice ah dale ahora te agrego ahora te agrego a ver un poco a la vista no ahhh su mano mira atrás 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 mi mano ven 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 a ver donde el otro wey ahhh su por allá estamos primera sangre primera sangre vamos con puta me fue con franquito ya lo he visto mira si no me activo algo se me activo algo a ver se me activo algo ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Eh, ya! En Haen ¿En Haen? Bueno, ¿qué se debería hacer para acabar con el racismo? No sé mi reino Simplemente tienes que ser humilde con todos. En jae? Ok. Ok, fui! Das Matzi... Primera sangre. Asesinato doble. Asesinato doble. Asesinato doble. Bye, tomorrow I have classes. Give me a hand. I need a team. You look like the range. I don't want to die. ¡Suscríbete! 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 ¡Primera sangre! ¡Buen trabajo! ¡Asesinato doble! ¡Sigo rematando a mis compas! ¡Sigo rematando a mis compas! ¡Estoy loco! ¡Sigo disparándole a mis compas! ¡Qué locazo, hermano! ¡Estoy re loco! ¡Estoy loco, hermano! ¡Estoy loco! ¡Soscríbete! ¡Chau! ¡No! ¡No! ¡Soscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es cariño? Ah ya, voy a agregar a los que están ahí ¿A quién falta agregar? A ver, repasen ID Hay unos que no le agregué José dice 72 5, 3, 3, 6 7, 8 9, 7 Ah, Noblet Ah ya, pero tú eres de Estados Unidos, bro José Julián, tú eres de Estados Unidos Yo soy de Sur, mi rey A ver, vamos a ver Acá hay otro, bro 5, 7, 1, 9, 0, 48 5 7, 6 Army Army Army, solicito enviada Vamos Vamos, bro Ay, ay, ay Y jugamos, gente Con código Ahí está el código Ahí está el código Entré Oye, gente Pechito, pechito Pechito, pechito Gracias. 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 Ya, mano, otra consulta, yo ese me olvido. SK, tengo que entrar nuevamente en la página de S3 y cambiarlo, ¿no? Crear nuevo usuario. Gracias. Ya, chicos, he pre-monto aquí, voy a probar esto, ya, ya está. Micaela, hola, tanto tiempo. Ojito. Hola, Micaela, ¿cómo estás? Saludito. Ya, chicos, voy a prender otro directo, ¿ya? A ver, este directo, ¿cuántos tiene? ¿Cuántas reacciones tiene esto? Treinta y tres. Ya, voy a prender otro directo, gente, ¿ya? Sí. Me espera. Voy a prender otro directo, la continuamos ahí. Ya, voy a prender otro directo, ¿ya? Corto este y prendo otro. Ya, voy a prender otro. Hola, Micaela, ¿cómo estás? Saludito, reina. Micaela, otra vez en la que entraste. Pásame tu ID, pues, Mica. Pásame tu ID. Voy a hacer otro directo, chicos. Voy a cortar esto un toque que quiero ver unas cosas. Al toque nomás son las diez y tantas, temprano, gente. Espérame un toque, chicos. Puedo cortar esto y arranco, ¿ya? Couple. Vamos a cortar esto, chicos. Yes, vamos a ver. Vamos a la siguiente. Vamos a poner esto. Quiero saludo.